Hola, buenos días. Bienvenidos al Miro Informativo. Son en estos minutos las 10 y 47 y 48 minutos de la mañana de este martes. Hoy estamos a 12 de marzo de 2024. Mira la cigüeña, qué chula. Y por ahí está la cogolluda que habitualmente se pone encima de esa garita ahí a vigilar. El territorio. Hay muchos pájarros por aquí, como vais a poder comprobar. Estoy en el postigo de San Pelayo. Buenos días a todos, a todas. Esther, buenos días, que eres la única que está en directo ahora de momento. Ya poquito a poquito se va añadiendo más gente. Bueno, que os cuento cosas. Hoy felicito a Mario, que es su cumpleaños. Muchas felicidades, Mario. Y de la familia Hernández. Y hola, Loli, buenos días. Pues como os decía... ¡Hola, Agur! ¡Buenos días! Os estoy saludando... ¡A ver! Os estoy... ¡Hola, buenos días! Os estoy saludando desde el postigo de San Pelayo. Y vamos a hacer nuestro paseíto matinal por aquí. ¡Hola, Dani! ¡Buenos días! Y noticias de la jornada. Bueno, pues las noticias. Hoy se celebran las jornadas taurinas de aquí en Ciudad Rodrigo. Se celebran. Va a haber, pues, toda una cónclave de aficionados taurinos y de personas que pertenecen al mundo del toro durante la tarde de hoy y la mañana de mañana. Son esas jornadas taurinas. Dice Agurchane, parece que hay niebla. Aquí estamos con sol. ¡Bah! Ya sabes, nosotros estamos en un hoyo. Aquí es muy habitual que haya niebla, pero después promete levantar y promete quedarse un día seguramente tan estupendo como hay en Martiago. Estoy completamente segura. Bueno, pues lo que os estaba contando. Que hoy son las jornadas taurinas aquí. En el día de ayer se presentaron distintas, pues, la revista y el programa de mano de la Semana Santa Mirobrigense. Tuvo lugar la presentación en el Salón Mazarrasa del Palacio Episcopal. Participó el obispo. Y si queréis recoger esta revista, la podéis recoger en la propia oficina de turismo o bien podéis descargarla directamente de noticiastibarodrigo.com donde además encontraréis el recorrido de todas las procesiones. Es decir, que si vosotros tenéis alguna duda sobre cuál es el recorrido de las procesiones o el programa o la hora o lo que sea, vais a noticiastibarodrigo.com y allí lo vais a encontrar absolutamente todo. Que Héctor lo tiene, vamos, como los chorros del oro. Así que ya lo sabéis, que podéis ir ahí. ¡Hola, buenas! Y, bueno, pues también os contamos, saludo también a Lumi, que está viéndolo en directo. A Eva, buenos días. A Vidal Hernández, buenos días. Y a Manges, Simón, Egunón. ¡Hola, Egunón! Desde Basauri. Un musu para todos. ¡Qué ganas en devolver! Espero encontrar una casa en alquiler en el mes de agosto. Pues a ver si la encuentras. Seguro que sí, Manges. ¿Y qué más cosas os cuento? Pues que ayer tuvo lugar, como os digo, esa presentación, que fue por la tarde. También ayer por la tarde tuvimos la visita de Luis García Jambrina de Miro Libro. ¡Buah! Fue genial, estuvo estupendo. Sabéis que es el taller de Cultura y Libros, que me encargo un poco de coordinarlo en la Biblioteca Municipal. Y estuvo fenomenal, de verdad que sí. Y además hubo gente de Miro Libro y gente que no viene habitualmente, pero que se acercó para ver a Luis García Jambrina. Así que yo súper, súper contenta con la actividad. La próxima presentación de libros la tenemos el jueves, creo que es a las siete y media de la tarde, si mal no recuerdo. Siete o siete y media. Lo puedes consultar en Noticias Ciudad Rodrigo. Y es José Antonio Viñas el que presenta un libro de cuentos. O sea, que también va a estar seguramente muy bien. ¿Y qué más os cuento? Bueno, pues que también en el día de ayer fue ese minuto de silencio por la mañana. La gente del Grupo Amanecer tuvo una charla, sesión de primeros auxilios para enseñar a hacer como una RCP por parte de Cruz Roja. Y eso lo tenéis también con fotografías en noticiasciudadrodrigo.com. ¡Ay! Y esto es una notición que vamos a retransmitir en directo el pregón, el pregón de la Semana Santa, que va a ser el próximo sábado, día 16. Y que lo vamos a retransmitir con el patrocinio de Beauty Touch by Inma, que es una clínica de medicina estética. De aquí de Ciudad Rodrigo. Así que súper contentos de que podamos hacer esto. Muy contentos, muy contentos. Hola Aurelio, desde Bilbao. Muy buenas. Así que, bueno, pues felices de que podamos hacerlo. Que sepáis que también nuestra intención es retransmitir. Estamos buscando patrocinadores y en ello andamos a retransmitir en directo las procesiones y retransmitir resúmenes de procesiones de Ciudad Rodrigo. Y bueno, pues que lo vamos a hacer, que lo sepáis. Y que esto va a ser durante la Semana Santa, ¿vale? Que sobre todo para la gente que no puede asistir a las procesiones, pues porque está impedida y demás. O porque están lejos, pues que sepan que lo vamos a hacer, ¿vale? Aquí en noticiasciudarodrigo.com, que estamos ahí, vamos, al pie del cañón y súper trabajadores. ¿Y qué más os cuento de noticias? Bueno, deciros también que hay bastantes marchas preparadas. Mira, en Martiago hay una marcha el día 30. El día 30 hay marchas en Martiago, en El Pallo y en Navas Frías. Y está abierto el periodo de inscripción para las tres. Que son de distintas, o sea, tenéis para elegir. Porque son de distintos recorridos y distintos kilometrajes. Así que yo que vosotros me pondría, lo vería en noticiasciudarodrigo.com, donde hay marchas. En Navas Frías se llama Explora Navas Frías y es en el ayuntamiento donde hay que apuntarse. En El Pallo es la asociación Charcopalo. Es un poco más pequeñita que las otras. Tiene 9 kilómetros. Y la de Martiago son 16 kilómetros. Así que bueno, pues que no os lo perdáis. Porque en Martiago además, la asociación Tres Puentes Risco de Martiago está sorteando además dos vales para la comida. Que yo creo que eso va a estar guay. Muy bien. Pues nada, que me despido. Ana María Camborda. Saludo Rebeca. Que sigas teniendo un bonito día. A ver si es verdad. Trabajando hemos trabajado mucho ya, que lo sepáis. Porque aquí madrugamos un montón. Pero que guay. Estamos contentos. Y Tere Alfonso desde Salamanca. Hola, buenos días. No sé si he saludado a Chus, Solórzano. Buenos días Chus. Y a Loli Manzano. Y me voy a despedir aquí con imágenes de... Uy, que se me va esto. Con imágenes de esta puerta. Porque así, pues una cosica más de Ciudad Rodrigo. Que imagino que lo sabéis. Pero bueno, pues acaso yo os lo cuento. Que aquí hubo una puerta más de la muralla. De la muralla. Y esta puerta se cerró en el siglo XVIII. Veréis, es que además está con un color distinto. Y lo podéis ver. ¿Lo veis? Está justo aquí en el postigo de San Pelayo. Y era una puerta... Buenos días. Que daba pues al interior del recinto amurallado. Como las seis que hay en la actualidad. Y bueno, pues estaba aquí en el postigo de San Pelayo. Que lo sepáis. Que se cerró en el siglo XVIII. ¿Y por qué se cerró? Pues sobre todo, pues porque era una zona muy oscura. Y aquí había tracos. Y era una zona peligrosa. Por así decirlo. Oye, que os vaya muy bien. Me despido con imágenes de la niebla. Madre mía, que niebla tenemos. Que os vaya muy bien. Fijaos, ¿eh? En el campo de pulgarcito que llaman. Que seguro que muchos de vosotros habéis pasado por aquí cincuenta veces. Tere Alfonso Martín. Muy buenas desde Salamanca. Imágenes Simón. Adiós. Que os vaya muy bien. Y tengáis un día genial. Adiós.